Presidente, vamos a ver. Estrictamente por el orden. Sí, es por el orden. Es por el orden porque aquí están haciendo un desorden. A los compañeros que están en las barras se les ha limitado la entrada con número. Mientras que ahí, en la puerta del plenario, están todos los vendepatrias que firman esta nota. Señor Presidente, es que usted no pone atención. Eso es lo que lo hace a usted incurrir cada vez en errores. Ahí hay una cantidad de señores que son los que firman esto, que son los que propician este proyecto. ¿Quién les dio la entrada aquí? Cuando hay un problema como este, es a las barras donde se entra. ¿Han limitado la entrada a las barras? Entonces, eso usted puede resolverlo con la seguridad de este plenario. ¿Quién les permite a ellos? A Guido Vargas y a todos los vendepatrias que han entregado este proyecto aquí, estar ahí, en la puerta, cazando diputados. ¿Usted fue el que les dio permiso? Entonces, resuélvalo. Resuélvalo ya, ¿cómo no? ¿Cómo levanta los hombros? ¿Cómo levanta los hombros? Usted tan grandote. Sino que vayan a las barras, igual que limitan allá. Él, 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 la seguridad, la seguridad. Sino que los de las barras... Entonces, todo el mundo puede... Entonces, que las barras vengan aquí, donde les dé la gana. Entonces, aquí es donde les dé la gana, que vengan donde les dé la gana. Pero eso no se vale, porque aquí están, vean. Ahí, abordando diputados y abordando diputados, los vendepatrias que firman este documento, Guido Vargas y toda esa colectiva de vendepatrias. Eso no puede ser. Para variar, usted ignora las cosas, señor presidente.